Cierra tus ojos y alza tus manos Es el momento de dejarse llevar Cierra tus ojos y alza tus manos Tendente que sentir sin remato ¡Suscríbete! Déjate llevar Cerrarás tus ojos hasta sentir que la noche vuelve Te dejarás llevar por la música y tomarás una sola dirección Es tu momento, date tu puesto, aparta los problemas Quita las ventas, deja tu huella ¿Quién te puede controlar? ¡Suscríbete! Tomarás el control de la situación en todo momento Sentirás inmediato el calor que envuelve a tu corazón Es tu momento, date tu puesto, aparta los problemas Calguita las ventas, deja tu huella ¿Quién te puede controlar? Cierra tus ojos y alza tus manos Es tu momento, date tu puesto, aparta los problemas Es tu momento, date tu puesto, aparta los problemas Cierra, 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 c Gracias.